Es doloroso lo que siento No sé por qué yo lo siento todo el día Qué suerte mía Que tú no sientes lo que yo Me está doliendo porque se terminaría Porque sería No me quieres igual No me tratas igual Y ahora me siento mal Me cargo pura sal Porque se fue a acabar Porque no puedes más Porque solo te vas Como estrella fugaz Se apagó el brillo de tus ojos Ya no brillan más No, no Y eso a mí me tiene vuelto Pero loco Oh, oh, oh Yo soy el malo Yo soy el malo Anda, córtalo Suelta mi mano Esto es en vano No te hagas daño Suelta mi mano Que ya no es sano Voy a soltarte No quiero lastimarte Voy a alejarme Ya no puedo mirarte Ya no puedo mirarte Tus ojos me miran Tan tristes Los veo Qué mal que no brillan Ni yo que lo siento Es doloroso Enloqueciendo No sé por qué Yo lo siento Todo el día Qué suerte mía Que tú no sientes Lo que yo me está doliendo ¿Por qué se terminaría? ¿Por qué sería? No me quieres igual No me tratas igual Y ahora me siento mal Me cargo pura sal ¿Por qué se fue a acabar? ¿Por qué no puedes más? Porque solo te vas Como estrella fugaz Hoy me he despertado Como siempre La alarma ha sonado Pero no es pa' verte La gente está fuera sonriente Y yo pensando que se mueran Que mienten El ruido de los coches Los gritos Amores que nunca nos hacían De niños jugamos A ser tan mayores Que luego de grandes Queremos volver a la infancia Ya no se puede Devuélveme el tiempo querida Y dime en qué parte del parque Dejaste ayer tarde Las partes de mi corazón Repartías Que voy a buscarla yo solo Total, si lo pienso Siempre estuve solo No siento rencor Es más decepción Lo que ves en mis ojos Y lloro Llorar es bonito Cuando es de alegría Lo feo es llorar cada día Por no haber conseguido Sacar adelante Un amor que al nacer prometía Ahora sé que el dolor Tiene nombre y olor Forma de andar y sabor Ahora sé que la opción De quererte sin saber Quererme no fue la mejor Adiós para siempre mi error Me quedo conmigo Un dolor en el pecho No será para siempre Pero para siempre Se quedan marcados los hechos Que estrecho es el margen Que hay entre el todo y el nada Entre el beso y la espada Me quedo otra noche mirando hacia el techo Como si al hacerlo sanar Mi nombre y abogad Mi nombre Lefty Amcor El lobo negro Hemos vuelto a hacerlo Y tú no